Ahora vamos a ver cómo podemos hacer directamente en ArcGIS Pro la simulación de una inundación. Esto está disponible en la nueva versión de ArcGIS Pro 3.3. Antes de empezar debemos asegurarnos acá en la configuración que tenemos la versión 3.3 de ArcGIS Pro. Voy a crear un nuevo mapa temporal o si lo quieren hacer directamente como local. Aquí en la barra de cintas vamos a la pestaña Insert, un nuevo mapa. En este caso voy a seleccionar New Local Scene. Ahora voy a explorar mi área de estudio. Por ejemplo aquí tengo mi área de estudio donde voy a hacer la simulación. Para ello vamos a ir acá en la pestaña Análisis y tenemos acá Simulation. Asegúrense de estar en Scene porque si están directamente en un mapa no se les va a activar. Entonces hago clic acá en Simulation. Acá tengo diferentes opciones por defecto, para lluvia y fuentes de agua. En este caso voy a seleccionar para lluvia, una lluvia muy fuerte. Aquí en la parte inferior me abre esta barra con la cual me permite determinar mi área de estudio. Más o menos el área de estudio va a ser acorde a este río. Entonces en el centro hago un clic. Más o menos está ahí. Otro clic. Y vemos acá este recuadro. Este lo vamos a ajustar. Está muy ancho. Lo hago más angosto. Igualmente lo puedo girar y lo puedo ajustar hasta que quede dentro de mi área de estudio. Una vez definida el área de estudio, le hacemos clic en este botón de crear el área de simulación. Y vemos que ya me ha definido. Ahora es muy sencillo. Simplemente vamos acá en la pestaña Simulation de simulación. Y acá tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, acá en configuración, si tengo los datos de precipitación que va a ocurrir en una hora, los coloco. Por ejemplo, pongo una precipitación de 40 milímetros o voy a exagerarla a unos 60 milímetros. Si también tienen datos de evapotranspiración, los pueden colocar acá. Y luego simplemente hacemos clic en Run. Y vemos cómo me están dibujando, por ejemplo, los lugares por donde habría la acumulación de agua. Vemos cómo va avanzando. Si hago un zoom, pueden chequear. Acá la ventaja, como estoy en un local scene, puedo darle un contexto en 3D. Algo que no me agrada es que no puedo usar mi modelo de elevación propio. Sino que estoy atado a los modelos de elevación de ESRI. Y no en todos los lugares tienen una muy buena resolución. Una vez finalizado, puedo reproducir nuevamente lo que está en el caché. Y vemos cómo están las zonas de acumulación. Mientras tanto, me voy a la pestaña Map para cambiar a un Base Map en 3D. Me está cambiando. Hago un zoom y regreso a Simulation. Y vemos cómo fluye. Otra opción interesante que nos dan, es por ejemplo, es cargar nuestra capa, en este caso de ríos. Pero en formato raster, siempre y cuando tengamos la profundidad. En este caso, de una simulación que hicimos con XRAS, tengo el raster de profundidad del río. Entonces lo voy a cargar. Le voy en Add Data. Y aquí tengo un raster de profundidad con un periodo de retorno de 500 años. Aquí en la página web, argeek.com, pueden seguir el curso de XRAS con RAS Mapper para poder generar estos rasters. Ahora lo cargo. Ok. Si le hago clic derecho, Zoom to Layer. Vemos que está dentro de mi área de estudio. Algo para limitar los procesos, sobre todo porque necesito una computadora potente, es que voy a limitar a mi área de estudio. O a lo que se ve en pantalla, el Base Map. Para ello, hago clic derecho en Scene. Propiedades. Acá en Clip Layers. Dice No Clipping. Voy a ponerle Clip to a Custom Extend. Y voy a ponerle por el área visible. Está bien. Ok. Ahora ya tengo el Base Map solamente para mi área de estudio. Y voy a cambiar a una imagen satelital. Me voy acá en Base Map. Voy a poner en Imager. Aquí tenemos esto. Y algo interesante es que podemos agregar algunos elementos. Acá tenemos un puente. Por ende, vamos a ingresar, digamos, el canal. Podemos ingresarlo así. Voy acá en Simulation. Acá donde dice Insert, voy a poner a Channel. Y voy a dibujar que aquí hay un canal. Clic. Clic. El diámetro, acá más o menos, voy a ponerle unos 25 metros. Le pongo Aplicar. Y también pueden ponerle el coeficiente de rugosidad. Más o menos ahí. En la parte inferior también tengo otro puente. Voy a colocarlo. Con las mismas características. Aplicar. Ahora, voy a desactivar el raster de profundidad. Aunque también el raster de profundidad, si ustedes tienen una capa de ríos, la pueden convertir a raster. Pero eso sí, en la tabla de atributos, por ejemplo, le pueden poner una profundidad promedio de su río. Para que así conserve estos valores más o menos de profundidad. Pero lo mejor es que sigan nuestro curso de X-RAS con RAS Mapper. También podría agregar fuentes de agua o barreras. Es decir, un muro o algo así, un contorno. Acá lo voy a hacer arbitrariamente. Suponiendo que tengo acá un muro que protege esta población. O la parte de acá. Como quiera. Entonces, Barrier. Y lo voy a dibujar. Desde aquí. 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 Y supongamos que termina acá. Doble clic. Le pongo la altura. Por decir, unos 10 metros. O exageramos. 5 metros. Con un ancho de un metro. Está bien. Y lo dejamos así como un muro. Ahora. Algo interesante es que yo tengo el raster de profundidad. Y este lo puedo usar como una referencia para el GISPRO. Para que no esté calculando por donde más o menos se acumularía el agua. Lo desactivo nuevamente. Y acá en el panel Configuration Simulation. Tenemos acá una opción que dice Water Deep Raster. Entonces voy a seleccionar este raster de profundidad. Si tuviese un raster de infiltración. También lo puedo poner. O de infiltración máxima. En este caso. Está definido en metros. Y acá podemos configurar nuevamente el tiempo. Suponiendo que tenemos 60 milímetros. Pero si lo vamos a hacer de una forma personalizada. Por ejemplo. Hago clic acá en Split. Otro Split. Y suponiendo que en la lluvia. Primero vinieron 10 milímetros. Luego vino algo sumamente exagerado. Con unos 50 milímetros. Y posteriormente unos 10 milímetros. Estoy exagerando valores. Y una vez configurado esto. Hago clic en Apply. Y luego en el grupo Build. Hago clic en Run. Esto toma su tiempo. Y también depende de los recursos de su computadora. Si tiene una computadora potente. Probablemente no tendrán muchos problemas. Y vemos que ha finalizado. Ahora para reproducir todo este proceso. Simplemente le hago clic acá en Play. Aquí he realizado algunas pruebas. Luego puedo ir jugando con estos valores. Si desean visualizar la lluvia. Tenemos que ir a la pestaña View. Y cambiar a una vista global. Luego regresamos a Simulation. Y podemos ejecutar nuevamente. Y activamos el botón de lluvia. Rain. Y tenemos acá un efecto más realístico. Ahora también podemos exportar los resultados. Si creemos estas capas raster. Por ejemplo acá en Flood. Tenemos el área de interés. Las fuentes de agua. Los de drenaje. Las barreras. Hacemos clic en Analysis Result. Export. Ahora me va a exportar en esta carpeta temporal. Hago clic en Export. Toma su tiempo. Termino de exportar. Voy a abrir esta carpeta. Aquí tenemos el proyecto con esto. Las imágenes que usó. Y aquí tenemos los raster. De la inundación. También tenemos de la profundidad. Y de la velocidad. También podemos configurar. Por ejemplo acá la paleta. Donde dice Water Deep. O si selecciono acá la simbología. Acá tengo la variable por ejemplo. Para la profundidad del agua. Water Deep. O también la tasa de flujo. Acá tengo etiquetas. Está en metros por segundos. Puedo reproducir por ejemplo. Lo que está en caché. O puedo cambiar a la profundidad. Muy bien. Eso es todo lo que les quería indicar. Estoy probando todavía acá. Las herramientas de simulación. De inundaciones en Alviz Pro. Espero que en una nueva versión. Tengamos la posibilidad. De ingresar nuestro propio modelo. De elevación digital. Y agregar opciones. Para hacer una simulación. Más efectiva. Muchísimas gracias por su atención. Si te gustó este video. No olvides suscribirte al canal. Dale una manito arriba. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.